Amor es como el nuestro Como los unicornios van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás No fijas que ya lo sé todo Soy mayor que tú No pienses que con eso voy a atarme a tus sentimientos No es tu primera vez Ya me di cuenta Ya no llores, ya no temas Eso no es todo en el amor Tranquila que aquí estoy yo No pienses que soy como aquel que voló tu inocencia Sé que si te lastima y no hablemos más del tema Pero algo aquí falló Y para eso estoy yo Para hablarte del amor Ahora entrégate Si yo no tiemblo en por ti amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme Siénteme Soy el hombre que muere contigo Amor Te respeta y nació para ti Niña de mi vida Aquel que pisó la rosa Y creyó que se marchito Y yo aquí fue lo escribido Para levantarte Te amaré y cuidaré Y te protegeré Y es que hasta mi vida Te doy Y ahora enérgate Si yo no tiemblo en por ti amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Amiga Amiga déjame decirte todo lo que siento Que ya no puedo más vivir con este amor secreto Amiga Amiga muero sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu piel amor Amiga yo le siento celos hasta el propio viento Amigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Y que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Sé que tú no quieres Que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí Me sales por allá Lo único que yo quiero No me hagas sufrir más tu veras Oye, oye bien Por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Bien caro tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañan duele Oye, mira y después vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón No se acuerda No se acuerda más de ti No se acuerda más de ti Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañan duele Te lo juro que sí Me enamoré Y a la persona Y a la persona ideal Y a la persona ideal Pero no te des Se tuvo que ir Ay, es el dolor Que desgarró Que desgarró toda mi alma Y el corazón Para vivir de los recuerdos De ese amor Cuando agarrados de la mano En el parque nos besamos Y las lágrimas caían En los pétalos de rosas Y tristemente me dijiste así Me tengo que ir Y no es por mí Contigo está mi corazón Todo el amor De mis entrañas De mi pecho Y de mi alma Algún día Volveré a estar aquí Me tengo que ir Así es la vida Y tiene desilusión Señal de amor Y hay esperanza Cuando se quiere con el alma Al prójimo Que Dios te puso allí Llegó tu amor De mi persona ideal Pero vivir Se tuvo que ir Ay, es el dolor Que había en su vientre Un niño estaba presente Y en sus cartas Me decía Que alguien perdería la vida Y tristemente Me escribió así Me tengo que ir Y no es por mí Contigo está mi corazón Todo el amor De mis entrañas De mi cuerpo Y de mi alma Todo el fruto De este amor Que me queda aquí Me tengo que ir Se tiene amar y esperanza Cuando se quiere con el alma Al prójimo que Dios Te puso allí Allí Yo que hasta ayer Solo fui un orgastán Y hoy soy guardián De sus sueños De amor La quiero a morir Puede destrozar Puede destrozar Todo aquello que ve Porque ella de un soplo Lo vuelve a crear Como si nada Como si nada La quiero a morir Ella para las horas De cada melón Y me ayuda a pintar Transparente el dolor Con su sonrisa Y levanta una torre Desde el cielo Hasta aquí Y me cose unas alas Y me ayuda a subir A toda presa A toda presa A toda presa Quiero morir Conoce bien Cada guerra Cada herida Cada ser Conoce bien Cada guerra De la vida Y del amor también Y de la vida Procura seducirme Muy despacio Y no reparo De todo lo que En el acto te haré Procura caminarme ya Como la del mar Y te aseguro Que me hundo Para siempre En tu rodar Quizás convenga Que te alejes Quizás Me domina La tentación Me domina De imaginar Que estoy Tan cerca De ti Tan cerca Sin poder Resistir Procura Procura coquetearme Más Y no reparo De lo que Te haré Procura ser Parte de Mí Y te aseguro Que me hundo En ti Procura no Mirarme Más Y no sabrás De que te perderás Es un dilema Del que tú Ni yo Podemos Escapar Procura coquetearme Más Y no reparo De lo que Te haré Procura ser Parte de Mí Y te aseguro Que me hundo En ti Procura no Mirarme Más Y no sabrás De que te perderás Es un dilema Del que tú Ni yo Podemos Escapar Ir acercando Tus labios Coquetearme Despacio Que yo caiga En tus brazos Mi corazón Se acelera Porque tu día Te llega Sabes que hay Luna llena Procura mujer Y te aseguro Que me hundo En ti Procura mujer Música 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 Procura mujer Y no reparo De lo que Te haré Música Música